¡Hola pedacitos de Kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Siento que hace mucho que no grababa aunque no es tanto en realidad. Lo que pasa es que he estado en Corea pues llevo en Corea poquitos días llevo 3, 5, 6 días apenas. Hoy es el día número 6 y el día de hoy tengo una cosa muy padre para enseñarles el día de ayer fui a visitar a mis amigos de Snack Fever que bueno no sé si ustedes recuerdan pero hace como un año les hice un video acerca de esto. Snack Fever es ¡Tarán! Una caja de suscripción. Esta quejita como su nombre lo dice Snack contiene un montón, un montón de snacks coreanos. Son snacks que cada mes cambian, o sea ustedes suscriben y cada mes les llegan snacks diferentes. Obviamente si hay algo que esté súper de moda ellos lo consiguen y lo ponen en la cajita para que ustedes lo puedan probar y esto está padre porque ustedes se pueden suscribir pero si un mes no pueden pagar pueden cancelar su suscripción o saltarse ese mes, etc. Pero pues está bien porque así cada mes les llegan como cosas diferentes y pues lo que pueden hacer es que a lo mejor si está muy grande y dicen quiero probar cosas pero es mucho para mí. Se pueden juntar con una amiga para que la puedan comprar. Hacen envíos a México y hace unos días sacaron esta nueva caja. Esta caja se llama Line Friends Box. Si ustedes no saben qué es Line Friends Line es una aplicación para mensajearse, es como tipo Whatsapp, Kakao Talk pero es una aplicación que se llama Line y tiene estos personajes él es Brown que si han visto mi Instagram saben que amo, amo a Brown y cada que voy a la tienda de Line me tomo una foto con el Brown gigante esta caja lo que contiene son productos de la tienda Line Friends no contiene snacks, son productos de la tienda que puede ser de estos personajes o escúchame bien de BT21 si no saben de quién es BT21 BT21 son unos personajes que fueron creados por los chicos de BTS así es que el día de hoy les voy a estar enseñando qué contienen estas dos cajas ¡ay qué pesada! voy a empezar primero por la caja de Line Friends porque no quiero abrir los snacks y ensuciarme las manos de comida y ensuciar luego los monitos así es que vamos a ver qué incluye esta caja no la he abierto ¡ay cómo se abre! ¡oxilio! ¡ah ya! ¡linefriendsbox.com! a ver ¡tiene ya todos los personajes de BT21 miren así es como se ve ¡ay qué bonito! y trae esto es lo primero que nos recibe la caja viene sellada así no quiero romper el sillito siento feo pero voy a tratar de ser lo menos salvaje que se pueda a ver o no mi salvajismo ganó por supuesto ya ya ahora sí ¡ay! 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 ¡tarán! ¡ay! ¡coya bebé! vamos a ver qué tanto trae esta cajita ¿vale? trae un sticker de colla que es de BT21 estas cajas como les digo van a traer cosas tanto de line como de BT21 entonces si les gusta BT21 ¡pam! vamos a ver lo primero que me ¡ay! siempre he querido uno de estos si no saben qué es les voy a enseñar este él es brown brown es mi personaje favorito en la vida de line y viene ¡ay! viene pegado con un sticker no iba a ganar no a ver es una de estos del pelito así miren ¡ay! qué bonito ¡ay! qué bonito lo siguiente es una bolsita de line friends ASMR moment amo escuchar las bolsas de plástico cuando las hago este es una bolsita no trae nada dentro pero pues aquí pueden guardar pues no lo sé cosméticos una caja una caja no no guarden una caja aquí pueden guardar sus cosméticos o pueden usarlo de lapicera o para guardar su cámara o su batería del teléfono o su lunch pueden guardar su sandwich aquí estas figuritas estuvieron agotadas durante un montón de tiempo son muy preciadas y pues pt21 viene en la cajita no lo quiero sacar porque no lo quiero ensuciar pero Tata es el personaje favorito de Sofifi luego ay que bonito viene esto que no sé que me imagino que es pero no estoy segura creo que es una de estas bandas pujas en la cabeza para cuando te lavas la cara así si es es de un osito ay que bonito ay que bonito y no tengo una de estas a ver ay 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 oh my lord este es man de bt21 es decir rj creo no rj no rap monster no este es un espejo estos los conozco perfecto es un espejito es un espejito es hermoso oigan la verdad es que el precio de la caja ahorita está en 60 dólares pero si les soy honesta por lo que he sacado de bt21 ya con eso vale la pena o sea comprense la caja para pagarla tienen que tener tarjeta de crédito o débito para pagarla en snackfever.com pero aquí es donde viene el pero si ustedes no tienen tarjeta de crédito o débito y son de México y quieren comprarla díganme si les gustaría que tuviéramos las cajas a la venta en Gangnam Kpop Café porque ustedes saben que pueden pagar con tarjeta de crédito débito transferencia bancaria pagos en Oxxo Paypal entonces si ustedes les gustaría que en Gangnam Kpop Café tuviéramos estas cajitas díganoslo en los comentarios para que nosotros podamos tener estas cajas para ustedes pero si ustedes si tienen su tarjeta lo pueden hacer directamente desde la página para la cajita está en line tienen que entrar a www. www.linefriends.com ahí es donde se pueden suscribir y cada mes les van a llevar un montón de cosas lo siguiente es Sally es el patito pajarito pollito y este es un coaster como se dice coaster es un portavasos y no por último bueno por último lo voy a dejar lo más grande ahorita se los voy a enseñar jesucristo jesus christ casi tiro todo les voy a enseñar este es el papel que les digo que que elegancia la de francia y hasta el fondo vienen todas las firmas de los personajes de bt 21 tata chimi kuki shuki quien es este rj no rj mom no me la se pero son todas las firmas de los personajes vamos a ver ay es que esta muy hermoso no le quiero hacer feo esta cajita por supuesto me la voy a llevar para que si ustedes están en querétaro y quieren verla la puedan pasar a ver me voy a sacrificar y no la voy a usar por un ratito para que ustedes la puedan ir a ver el último es esta cajota es una alcancía de mi bebé brownie brownie esta si vamos a abrirla ay es que tiene sellitos aquí no se los quiero quitar asmr esta es una alcancía de brown es de plastiquito pero está super suavecito tiene aquí para que le echen las monedas y por aquí le sacan todo el relleno gracias line friends vamos a abrir la caja grandota pesadota de snack fever ay que bonito miren aquí dice te ves muy bonita cuando come gracias snack fever aquí pueden encontrar sus redes sociales están en facebook twitter instagram y en snapchat los pueden encontrar busquen nada más snack fever y los pueden encontrar esta caja es muy roja y es muy roja porque aquí estoy yo asumiendo acuérdense que en febrero fue el año nuevo de pues luna entonces el rojo pues es de buena suerte que bla 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 así es que vamos a ver todos nuestros snacks no puede faltar chocolate chocolate hace unos días antes de venirme a corea vimos la película de Willy Wonka moría por una barra de chocolate de este tipo gracias snack fever la probó si ok es chocolate de leche como hace un poco de calor ahorita en mi cuarto está un poco arretido lo siguiente es estas gomitas de vitamina C son sabor granada nunca he probado este sabor he probado las de durazno y las de uva y me gustan mucho son como en forma un poco de corazoncito y saben muy ricas y tienen vitamina C así es que es como comer vitamina tiene años pero como unas papas de estas honey butter chip hace como cuatro años no sé cinco ya no sé cuánto tiempo tiene estas papas estas son sabor jarabe de maple de canadá estas papas salieron y fueron la locura todo mundo las quería comprar no había en las tiendas se agotaban estaban súper de moda comerlas tomarles la foto y ahorita ya las venden también hay una adición de sakura que próximamente seguramente la tendrán en la caja de snack del siguiente mes pero estas papas están aquí me encantan estos momentos ASMR ay me explotó la papa huele súper súper dulce o sea huele a jarabe de maple como hot cakes huelen más dulce de lo que salen no salen tan dulces lo bueno es que en toda mi estadía en Corea no voy a tener que volver a comprar snacks porque pues me voy a tener que comer todos estos lo malo es que regresando tengo que ir a ver al doctor pero los voy a compartir con los amigos lo siguiente es este snack que es sabor barbecue es hecho como si fuera de ramen pero es sabor barbecue ay eso ay si alguien quiere hacer un video de comida de comida mini y necesita un mini ramen para ponerlo a cocer podría usar de estos miren ay es muy pequeño bebé huele a sanchicha vamos a ver para los momentos de ASMR no nunca tiene que ver había probado más buenos de lo que pensé sabe como a pollito a la barbecue ¿Cómo lo haces Corea? ¿Cómo lo haces? El siguiente es un té De toronja con Limón Esto usualmente Viene el botecito Del té adentro y ya solo le tienen que poner Agua caliente, no lo voy a hacer ahorita Pero pues luego se los enseño Chocopies mi amor Delicia De chocopie Si nunca han probado un chocopie Es porque nunca han probado un snack coreano Chocopie es como ¿Qué les digo? Conocido de México, como el gansito Es muy conocido Es un snack que a todo el mundo le gusta Lo más parecido A esto sería como un mamut En México Es galleta, malvavisco, galleta Y todo esto cubierto de chocolate Lo siguiente es este Trato de hacerles hoyos chiquitos Para que pues Si regalo a alguien No piensen que Los abría así como loca a propósito A ver Lucen así Sabe a buñuelos Si alguien es de México Y sabe cuáles son los buñuelos A eso sabe El bien conocido Y amado Pepero Que por cierto Nadie me regaló Pepero en lo mismo Pero Pepero Sabor Galleta de chocolate Esos yo creo que muchos de ustedes Ya los han probado Así es que no los voy a abrir ahorita Rolly Polly Ay ¿Se acuerdan que había una canción que se llamaba así? Rolly Polly Inserte aquí Galletas de tubito Viene Uh Algo que parece ser como un huevito sorpresa Secret Friends Cómo abre De un lado Trae chocolate Y del otro Trae una sorpresa Me tomó un millón de años Pero Lo hicimos Lo hicimos Mi muñequita de jengibre Está armada Trae un teléfono público Y viene relleno de dulces Este no lo voy a abrir Porque sé perfecto A quien le gustaría Tener uno de estos Así es que se lo voy a regalar a ella Luego viene Mi botana favorita de Corea Kukal Korn Este sabor Korn Soup Sopa de Elote No lo sé No lo sé Tim No lo sé No lo sé Tim O sea No saben feo Pero saben como a la botana Salada pero con un poco de dulce Y No soy tan fan de eso El siguiente Es uno que trae Un elefantito Kokiri Es Goma de mascar En tira Tape Miren que bonito Lo ponen ahí entre los dos De estos Y miren Van jalando este Y ya va saliendo Entonces Cuando lo cierran Gracias Sabor plátano Que ingenioso Lo bueno es que si se les acaba Pues en México venden mas chicle De este tipo Entonces lo pueden rellenar Imagínense así con sus amigos En un lugar Alguien gusta chicle Si yo Boom Sacan su elefante Que elegancia Lunetas Este es el snack perfecto Para llevar al cine No lo voy a abrir Por si voy al cine Voy a entrar con mis snacks De snack fever Dinosaurios Dinosaurios Cuando yo era pequeña Me daban miedo Los dinosaurios Una vez me llevaron a Este lugar Que se llama Dinosauria Y había Dinosaurios falsos Y me asusté mucho Ay pueden recortar Los facts Aquí atrás Viene así Para que los separen Sorpresa Sorpresa Este también es sabor Sopa de elote Porque Corea Que tienes con las Con la cremita de elote Que tienes Trae una sorpresa Trae un sticker Es un sticker O un tatuaje Uh uh Sticker ya vi Es un sticker De elefante Una eternidad Más tarde Espino Tres semanas después Espinoporosaurus Les presento A mi espinoporos Espinoporosaurus Y estas son galletitas En forma De dinosaurio Pero estas Miren Ahora que veo Que saben A crema de elote Les voy a dar Un consejo Cuando en su casa Hagan crema de elote De champiñón O cualquier tipo De crema Échenle de estas galletitas Y sabe delicioso Galletitas O de estas Así De las bombitas En este tipo De cremitas Sabe delicioso Así es que Estas las voy a guardar Para cuando como una crema Y ya viene El último snack Happy Happy Ramen 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 Félix Vean Está feliz Sabor picante Punto extra Para ustedes Porque me gusta El picante Muchas gracias Snackfever Me gusta Muchísimas gracias Ay la verdad Es que está Súper bueno Si no se han Suscrito No se que están esperando Lo pueden Hacer directamente En su página Snackfever Punto com O pueden contactarlos Vía facebook Snackfever US Para que se vayan anotando Y les llegue la caja Como les decía Para pagar la caja Con Snackfever Ustedes necesitan Tener una tarjeta De débito O crédito Pero yo entiendo Que a veces Ustedes no tienen Estas tarjetas Porque pues son Menores de edad O lo que sea O sus papás No los dejan Hacer compras En internet Así es que Les pregunto Nuevamente ¿Les gustaría Que tuviéramos Esta caja Y esta caja Disponibles En Gangnam Kpop Café Punto com O en la tienda Física En Querétaro Me voy a llevar Esta caja Pero nueva No la que ya Ya abrí Y esta Para que ustedes Si van al café A la cafetería Las puedan ver Puedan checar Esta pesada Puedan checar Todo lo que trae Y a ver si se convencen Se pueden suscribir En Snackfever Punto com Les voy a dejar Un código De descuento Para que En su primer cajita Les hagan un descuento Y pues si ustedes No tienen tarjeta Para pagar Díganmelo aquí En los comentarios Y buscamos otra forma En que ustedes puedan Conseguir estas cajitas ¿Vale? Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Oigan Esta caja La que yo tengo Es la caja Deluxe Máxima Gigante Dios mío Oh my god Esta caja Tiene un costo De 35 dólares Mensuales Pero si ustedes Se suscriben Para 3 meses Les hacen un descuento Para 6 meses Es más descuento Y para 12 meses Es todavía Más descuento Así es que Ténganlo en cuenta Que entre más tiempo Estén suscritos Pues más barata Les va a salir La caja Tiene muchos snacks Tiene regalitos Y también tenemos La otra Que esa La pueden conseguir En www.linefriendsbox.com Pruebenla Y si les gusta Pues continúan Su suscripción La verdad La verdad es que No se van a decepcionar En esta ocasión Esta caja No traía Más que el té Pero hay veces Que viene con Otro tipo de bebidas De ediciones especiales O algún refresco De sabor especial Entonces son cosas Que pueden probar De Corea La de Line Está muy bonita Me voy a dejar Esto todo el día Y trae Cosas de BTS Ya con las 2 3 cosas Que saqué De BTS Con eso cubren El costo De toda la caja La verdad Es que vale la pena Así es que Denle una Denle Denle una oportunidad A estas cajitas Pruébenlas Y si las quieren ver En persona Pueden ir a visitarnos A gangnamkpopcafe.com Yo regreso A México A mediados de marzo Así es que Después de esa fecha Ya podrían encontrar Las cajas ahí Para que las vean Pero muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En el siguiente video ¡Piang! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!